Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 noticias, emisión periniana en HD. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión informativa de Oce Noticias Meridiano. Hoy es miércoles 19 de diciembre del año 2018 y estamos listos junto a todo el equipo de prensa y producción para darles a conocer a usted las noticias que han acontecido en las últimas horas. Saludo a Leila Vendaña, buenas tardes Leila. Buenas tardes Isabela, buenas tardes a todas las personas que están muy pendientes de este espacio informativo de Oce Noticias, emisión meridiano. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Veamos a continuación nuestros titulares. Vea esta tarde en Oce Noticias, emisión meridiano. Corre la sangre en el transporte público en la capital. Un pasajero cansado del abuso de los delincuentes mató a un presunto asaltante. Y en otro hecho violento en la terminal de buses de la colonia El Cipio, otro hombre perdió la vida. Identifican a hondureños asesinados en Tijuana, México. Estas y otras informaciones a continuación en Oce Noticias, emisión meridiano. Iniciamos con la información y es que este día se ha visto afectado nuevamente por hechos violentos el sector transporte. La noticia del día en Canal 11 es presentada por la hora ganadora de Bacredo Madre. Gana pasajes dobles, más mil dólares en efectivo, para viajar a destinos de América. Muy bien y de inmediato nos enlazamos con Kimberly Espinoza. Kimberly, es que dentro de un rapidito han asesinado a un hombre en la terminal de buses de la colonia El Cipio en la capital de la república. Usted nos brinda más detalles. Adelante. Muy buenas tardes compañeros y televidentes de Oce Noticias. Lamentablemente tenemos que dar esta información donde un conductor ha sido asesinado a esta hora del mediodía. Me encuentro exactamente en la terminal de buses de la colonia El Cipio donde desconocidos llegaron sin mediar palabras y aniquilaron al conductor de esa unidad del transporte de la ruta carrizal Centro Cipio. Vemos el número de la unidad 159. El joven de una edad de aparentemente entre 20 y 25 años quedó inerte en el asiento de atrás del conductor. Él portaba una gorra y vestimenta semiformal. Aparentemente estaban esperando aquí que llegaran las personas para abordar la unidad y desconocidos. Sin mediar palabras llegaron hasta esta zona en la terminal de buses de la colonia El Cipio a aniquilarlos. Se desconoce quiénes serían los hechores de este crimen. Nuevamente el sector transporte se ve enutado. Aparentemente podría ser esto relacionado al cobro de la extorsión. Sin embargo, serán las autoridades competentes quien den todos los detalles sobre este hecho tan lamentable. Según él estaba en la unidad, dentro de la unidad, aquí llegaron los individuos y cuando ya vieron que él había fallecido, que había quedado muerto por producto de impacto de bala, huyeron a de los carreras. Ya se encuentran aquí las autoridades de la Policía Nacional que han resguardado la zona y también miembros de medicina forense que van a hacer el levantamiento correspondiente. El número de la placa AAS 0001, repetimos, el número de la placa AAS 0001 de la ruta carrizal sitio centro y el número de la unidad es 159. Con esta lamentable información, compañeros, pues suman y siguen las muertes en el sector transporte. Esperamos que la vida de este ciudadano no quede en la total impunidad. Con este reporte yo vuelvo con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Kimberley Espinoza, por este completo informe y también se ha registrado otro hecho violento en Comayagüela. Leila, usted con más información. Así es, Isabela, es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo en el sector transporte. Hace algunos meses que la violencia persigue a este sector. Gisela Calix nos informa que un pasajero de un autobús, Gisela, mató a un supuesto ladrón. Usted nos detalla todo. Adelante. Así es, Leila y televidentes de Once Noticias. Y es que este hecho violento ocurrió en horas más temprano en un sector de Comayagüela, cuando pasajeros que se transportaban en una unidad del transporte rapidito, ya pues estaban cansados de que estas personas les pidieran sus pertenencias. Y así uno de los que se transportaba a bordo de la unidad le infirió varios disparos a esta persona. Él pues fue bajado, ya herido de la unidad. Y después los pasajeros también lo golpearon después que había sido tiroteado por esta persona que se transportaba en el interior de este bus. Él fue trasladado a bordo de una patrulla hasta el hospital Escuela, donde minutos después expiró. En este mismo hecho también se vio involucrado otro sujeto que también salió eído. Sin embargo, logró huir de la escena. Por el momento se desconoce la identidad de este hombre que aparentemente tendría una edad de 28 a 30 años. Esto pues ha sucedido en horas más tempranas en Comayagüela. Esta persona perdió la vida a manos de un pasajero. En próximas secciones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento este es mi informe. Vuelvo con ustedes a estudio. Bien, muchísimas gracias Gisela Cali. Es lamentable estos dos hechos que se han registrado acá en la capital de la República, en donde deja como resultado dos personas muertas. La noticia del día en Canal 11 fue presentada por La Hora Ganadora de Bacredo Man. Inscríbete para participar y comienza a acumular números electrónicos por cada 500 lempiras en compras o ahorros. Nos trasladamos hasta la zona norte de nuestro país y es que con apenas cinco meses de embarazo, era el cuerpo de una de las personas junto a su esposo, fueron encontrados semienterrados a la orilla del bulevar del este en San Pedro Sula. Para ello nos enlazamos hasta este sector con nuestro compañero Gerling Díaz. Gerling, usted nos brinda más detalles. Adelante. Buenas tardes. Ubicados aquí en las afueras de la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde se han hecho presentes los familiares de Reina Suyapa, Madrid, de 17 años de edad, quien en estado de embarazo fue encontrada asesinada el día de ayer a las orillas del bulevar del este en San Pedro Sula, junto a su esposo, que solamente lo han identificado como José. Según la versión de los familiares, ellos fueron raptados en horas desde la madrugada del domingo. Desde entonces no volvieron a saber nada, pese a la exhaustiva búsqueda que le habían dado para poder encontrarlos. Hasta el día de ayer que fueron encontrados por parte de vecinos y la Policía Nacional. A continuación vamos a escuchar el relato del padre, quien entre lágrimas nos ha manifestado que su hija no tenía nada que ver con hechos delincuenciales en la zona y que producto del mismo perdió la vida. ¿Cuántos meses tenía de embarazo? Ahí no le puedo decir porque no sabía. ¿Por qué? ¿Se ha manifestado ya? ¿Tenía unos cinco de ahí meses? Sí, por ahí. ¿Cuándo fue la próxima vez que usted era? El sábado, pero yo no estaba en mi casa. ¿Qué le dices ahí? No, no estaba yo, yo no estaba trabajando. ¿Cuántos años? ¿Usted era muerto? Sí, yo no debía nada. Yo no debía. No tenía por qué llevármela, por qué no debía nada. ¿Le llevaban a su hija y a su hija? No, el esposo de ella era. No fueron acá a la madrugada. Sí, nunca más. ¿Ustedes le dieron búsqueda? Sí, yo anduve bastante búsqueda. ¿No pudieron encontrar? No, no pude encontrar. ¿Tomaron vecinos también ahorita? Sí. ¿Qué le dieron? No, que tampoco jodaban con ella. ¿Le dieron cedera la policía? Sí. ¿Ayer mismo no fue usted? ¿No lo habían encontrado? Sí, ayer mismo porque una máquina estaba escarbando ahí. Y ahí le encontraron el tío a ella, entonces no siguieron escarbando. Lo que más lamenta el padre de la desafortunada jovencita de 17 años de edad es que aparte de cegarle la vida a ella, pues también le cegaron la vida al fruto de su vientre, porque ya tenía alrededor de unos seis meses de gestación su criatura. Esto es lo que podemos informarles. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Herlin Díaz, buenas tardes y muchísimas gracias por este informe que nos ha dado a conocer desde la zona norte de nuestro país. Y más adelante, por supuesto, vamos a estarle ampliando sobre la captura de unos supuestos extorsionadores siempre en la zona norte de nuestro país. De esta manera hacemos una breve pausa comercial, pero dentro de pocos minutos continuamos con más información. Esto es 11 de oficio a Televisión Marillana. En esta temporada de fiestas de 17 años, reúnase a familia, den vuestra de cariño y sea solidario. ¡Feliz Navidad! Les desea Canal 11. Día a día, pones tu cuero cabelludo a la contaminación. Sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa. La exclusiva fórmula de Head Shoulders se protege de la contaminación, removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa. Por eso recomiendo Head & Shoulders, protección diaria tras la contaminación. Su atención, por favor, a todos los viajeros que participan en la hora ganadora de Pacto Domatic, se descomunica que estaremos viajando con pases dobles y mil dólares a más de 70 vecinos en toda América. Para poder abordar en la promoción, presenten su inscripción en PactoDomatic.com y acumulen números electrónicos por cada 500 rentillas de compras por sus tarjetas o el mismo incremento en sus cuentas de ahorros. Discuten de su próximo viaje. Muchas gracias por volar con la hora ganadora de Pacto Domatic. ¡Suscríbete al canal! El Instituto de la Propiedad te proporciona tu nueva identificación vehicular, que consta de dos placas metálicas y una calcomanía para carros, una placa metálica y una calcomanía para motocicletas. Si tienes un vehículo nuevo o usado, recién importado, o si circulas con permiso provisional, acércate al registro vehicular en el mes que corresponda según... Cable Color, la empresa líder en servicio de Internet y Telecomunicaciones de Honduras. Nuestra prioridad es tu satisfacción. Por esta razón, nuestros servicios son garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. Te brindamos el Internet más rápido del país, con soporte técnico alta de capacidad y recursos logísticos, dándote una mejor asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mantente siempre conectado con el servicio más rápido, confiable y seguro. Cable Color. ¿Cabello fuerte y puntas para atrás? Claro, uso Pantene. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas, repara el cabello profundamente dejándolo más fuerte, incluso hasta las puntas. Nuevo 3 Minute Miracle de Pantene. Porque fuerza, experiencia. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, instó a la Organización de Estados Americanos a que adopte las medidas necesarias para lograr el cumplimiento en Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana. Ante la continua violación de los derechos humanos y la alteración del orden constitucional en Nicaragua, la CIP exhortó en una carta a la OEA a que evalúe las medidas necesarias para el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana en ese país. En la carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, los directivos de la CIP expresaron su extrema preocupación por el asedio del régimen nicaragüense a las libertades de expresión y prensa. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roth, pidieron por ello que la OEA evalúe las medidas necesarias para el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua y consideraron que la situación en el país centroamericano requiere acciones contundentes. La CIP recordó a la OEA que su Consejo Permanente aprobó resoluciones sobre Nicaragua el 18 de julio y el 12 de septiembre pasados, en la que pidió al gobierno nicaragüense poner fin a los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos y a facilitar el diálogo nacional para poner fin a la crisis. La Carta de la CIP denunció también el asalto y toma de la sede de la revista digital confidencial y otros medios, así como la confiscación de sus documentos y equipo periodístico y las agresiones contra sus periodistas. Con esta carta, existe una esperanza más para la población opositora del gobierno de Nicaragua. Para 11 Noticias, Leila Vendana. Continuamos informando en el campo nacional con Kelly Olivera informándonos que las autoridades de protección al hondureño migrante han identificado a los compatriotas que fueron asesinados en Tijuana, México. Adelante con todos los detalles. Buenas tardes, nos encontramos con Lisa Medrano, ella es directora de protección al hondureño migrante de Cancillería. Lisa, bueno, ya tiene identificados a estos dos jóvenes que fueron asesinados el pasado 15 de diciembre en Tijuana. Muy buen día, nosotros en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional está en un proceso de identificación con los supuestos padres de estos menores que fallecieron en Tijuana. Es importante destacar que el consulado en Salpío está en el proceso de identificación y está en trámites con el Ministerio Público de México con el fin de poder identificar a estos menores de edad y poder concretar con ello el proceso de repatriación de esos dos jóvenes que fallecieron y que salieron en la denominada caravana del Miguel P. Ellos fueron estrangulados, asesinados de esta manera, tanto él y las edades. ¿Tienen ustedes alguna oportunidad? Así es. Lamentablemente, estos dos menores fueron estrangulados según las fotografías que el Ministerio Público nos ha podido facilitar y en este momento los posibles padres pues están aquí en Cancillería haciendo la identificación. Sin embargo, todavía estamos en ese proceso. ¿Todavía no coinciden las fotografías? ¿No los han podido identificar ellos? Todavía no. El padre de uno de ellos se encuentra aquí y él definitivamente no identifica que es el hijo. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a proceder a realizar la toma de muestras de ADN con el apoyo de medicina forense y de igual manera se le van a hacer llegar las muestras a medicina forense de México. Gracias. Alisa Medrano, ella es directora de protección al hondureño migrante de Cancillería. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly Olivera por este completo informe que nos ha dado a conocer. Pero vea usted, a continuación le vamos a mostrar imágenes de este hondureño que ha sobrevivido a este ataque en Tijuana cuyo nombre corresponde a José Salomón Núñez, este menor de edad que por ello no se puede mostrar la foto correctamente pero es ahí no sé si la podemos medio mostrar pero este es el hondureño que ha sobrevivido a este ataque y pues donde dos hondureños más dos compatriotas perdieron la vida de manera violenta. Esto es lo que les hemos dado a conocer y pues quien completaba de darnos esta información era la periodista Kelly Olivera. Muy bien y de inmediato le damos a conocer quiénes son las personas que fueron arrestadas por el delito de extorsión en la zona norte de nuestro país. De inmediato nos enlazamos con Gerling Díaz. Gerling, usted tiene todos los detalles sobre esta captura. Adelante. Efectivamente, hace algunos minutos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado detención a un presunto extorsionador supuesto integrante de la Mara Salvatrucha. Continuación vamos a escuchar a la portavoz de esta institución policial que da más detalles. Grupos criminales este detenido será puesto a la orden de los juzgados correspondientes por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión continuada. Estamos hablando de un integrante de la AMS. Así es, según las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas es miembro activo de la Mara Salvatrucha 13. Bueno, ¿cuánto se le ha decomisado? Se le ha decomisado 10.500 lempiras producto del cobro de la extorsión un teléfono celular y una motocicleta. Según las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas este individual es el chino identificado como Magda Alexander Barrera Moreno es miembro activo de la escritura criminal Mara Salvatrucha y se dedica a cometer el cobro de extorsión en diferentes barrios y colonias de la ciudad industrial. Estaba cobrando en horas de la mañana a estos pues comerciantes de la gran central de abajo. Así es, él llegaba en horas tempranas a la central de abajo donde era el encargado de hacer la recolecta de lo que es el dinero de extorsión a los comerciantes que trabajan en esta central de abajo de San Pedro Sula. Venían dándole seguimiento porque días anteriores también se han dado importantes capturas en este sector de la gran central de abajo. O sea, es una operatividad la que se mantienen Maras y Pandillas cobrándole a los prados de este sector. Así es, recordemos que en las últimas semanas los operativos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se han intensificado dando excelentes resultados o muestra de ello. En la última semana se han capturado más de 30 personas, miembros activos de diferentes estructuras criminales. Es muy importante que la población hondureña realice la respectiva denuncia, ya sean las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas o que llamen gratuitamente a la línea 143 donde agentes de investigación realizarán el proceso debido para identificar a estos individuos que se dedican a cometer el delito de extorsión. ¿Este sujeto ya está siendo presentado ante los juzgados correspondientes en este momento? Así es, en este momento ya ha sido enviado a los juzgados correspondientes donde se le va a acusar del delito de extorsión continuada. Muchísimas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos ha dado detalles en relación a esta captura que se ha dado en la gran central de Abastos aquí en San Pedro Sula. Este es un complejo donde los vendedores de verduras y frutas tienen un solo local, pero hasta ahí llegan los extorsionadores para cobrarles el denominado impuesto de guerra. Esto es lo que podemos informarles a esta hora del mediodía. Vuelvo con ustedes. Kerlin Díaz, muchísimas gracias por darnos a conocer esta noticia que se desprende desde la zona norte de nuestro país donde han capturado a un presunto extorsionador con aproximadamente 10.500 lempiras y se presume también que operaba en la gran central de Abastos. Siempre en temas relacionados en un sector de la Mosquitia han capturado a 15 personas que transportaban 3 kilos de supuesta cocaína. Es Gisela Calix en un nuevo contacto quien nos brinda todos los detalles. Gisela, adelante. Muy buenas tardes compañeros en el estudio televidente de 11 Noticias para que nos amplíe esta información me acompaña el portavoz de las Fuerzas Armadas el capitán de navío José Neto aquí nos cuenta cuántas son las personas que fueron capturadas en qué sector y cuánto es esta supuesta droga que fue incautada. Bueno, muy buenas tardes en efecto podemos informar a la población el día de en estos últimos minutos como producto de las operaciones que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de Honduras desde el día de ayer con acompañamiento de la Policía Nacional se captura una lancha color verde navegando en la laguna de Iván capitaneada por el señor Amador Lindolfo Díaz lancha con matrícula 02-55-PB-1445 de la dirección de la Marina Mercante con tres kilos de supuesto coloridato de cocaína a bordo en este momento las personas están detenidas para investigación en el apostadero naval de la laguna de Iván como parte de las operaciones de la base naval de Puerto Castilla como componente de los escudos marítimos en ese sector bien queremos informar o manifestar a la población de que las investigaciones están en curso a efecto de poder confirmar si esta droga que se le captura a estos ciudadanos de misquitos está relacionada con el estrellamiento de esta avioneta tipo Cerna de doble hélice que se estrellara valga la redundancia en el sector de Osvila en la mosquita hondureña el día de ayer en horas de la noche todos los detenidos son hondureños y cual era el trayecto que realizaba esta embarcación el trayecto que realizaba esta embarcación era un movimiento de en la laguna de Iván en ese sector tenemos información que todos son ciudadanos hondureños y adicionalmente queremos informar a la población de que en todos los alrededores de Osvila laguna de Iván y sectores alrededores hay dispositivos militares montados a efecto de poder encontrar más drogas si es que responde al caso de que fue el producto del estrellamiento de esta avioneta que como lo repetimos sucedió en Osvila el día de ayer en horas de la noche muchas gracias será el capitán de navío José Mesa por dos de las fuerzas armadas de Honduras con este reporte vuelvo con ustedes a estudio buenas tardes muy buenas tardes para usted también dice la cal por esta información y entre otros temas el secretario de educación Marcial Solís ha dado a conocer que el próximo año se implementarán mecanismos férreos para la supervisión en dicha área de inmediato es Giovanni Villalobos quien nos da detalladamente esta información adelante Giovanni con usted gracias muy buenas con el doctor Marcial Solís Paz secretario de los despachos de educación ya para el próximo año empieza un mecanismo para supervisión tanto a docentes como a los estudiantes don Marcial buenos días Giovanni muchas gracias por esta oportunidad uno de los objetivos que tenemos para el 2019 nosotros es darle a lo que se llama supervisión educativa el lugar que se merece dentro del modelo educativo nacional fíjese que tradicionalmente en el presupuesto que se le asignaba a la secretaría de educación se le daban 45 mil entiras anuales para el área de supervisión y la supervisión es algo fundamental para el maestro nosotros recién en días pasados aprobamos un nuevo modelo de supervisión uno de los donantes de los cooperantes internacionales FORTA de Canadá ha desarrollado a la par con la secretaría ese nuevo modelo de supervisión y nosotros hemos asignado una cantidad más o menos importante para el presupuesto de 2019 para que la supervisión se pueda hacer en las aulas y es parte del proceso de descentralización que llevamos también a nivel de las departamentales de educación entonces el área de supervisión va a poder hacer un trabajo de acompañamiento con los docentes en el aula es un trabajo amigable es un trabajo para hacer ver a los maestros cuáles áreas tiene en su manera de ayudar a los estudiantes a trabajar dentro del aula que se pueden mejorar gracias al doctor Marcial Solis Paz secretario en los despachos de educación participando en 11 noticias con este informe retorno con ustedes muy buenas muchas gracias Giovanni por este reporte y en temas económicos nos enlazamos con Víctor Valladares quien nos informa que hasta en un 100% podría incrementar la exportación de productos no tradicionales del país adelante con todos los detalles Víctor muchas gracias compañeros en los estudios en evidente de otras noticias y de este tema tan importante para el sector agrícola del país hablamos con el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería don Mauricio Guevara hay buenas expectativas entonces para el 2019 en el tema de exportaciones de productos no tradicionales y otros de origen agrícola si definitivamente el 2019 va a ser un año trascendental en la parte del sector agroalimentario para el despegue de exportaciones que se tienen prevista que se ha preparado la plataforma estos años anteriores por ejemplo en la parte de aumento de áreas de hacienda en lo que es la parte de lácteos en lo que es la parte de ganado de carne y en lo que es la parte de la certificación primero Dios para el 2019 que solo nos falta el apoyo de Guatemala y México para certificar libre de la mosca del Mediterráneo la zona del Bajo Aguán el potencial que tenemos en el Bajo Aguán es impresionante sumado a esto que naturalmente es una barrera lo vuelvo a repetir natural que no existe ese problema de ese insecto tan importante que es la parte de inspecciones de Estados Unidos de ingresos de productos como la mosca del Mediterráneo ya hay unas empresas interesadas en el exterior de querer tener la voluntad de venir a invertir en lo que es la parte de cítricos los camotes aumentar las áreas de rambután cacao inclusive para poder darle el uso a esa extensa cantidad de tierra que ha estado digamoslo sin uso agrícola sin explotación agrícola en los últimos años don Mauricio Guevara él es titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería compañeros yo regreso con ustedes al frente principal de 11 Noticias muchísimas gracias Giovanni por esta información y escuche muy bien enormes beneficios traerán para los países del Triángulo Norte el proyecto de inversiones que ha firmado Estados Unidos y México en la frontera sur entre esos dos países de inmediato es Guillermo Paz Manuel quien nos brinda cada uno de los detalles adelante Guillermo gracias compañeros en los estudios de Canal 11 me acompaña el ex canciller de la república el abogado Milton Jiménez Puerto quiero insultarle cuáles podrían ser los beneficios para Honduras Honduras para Guatemala para El Salvador abogado en torno a estas inversiones que van a ser de forma conjunta Estados Unidos México en la frontera sur de México inversiones para la generación de empleo bueno yo veo por lo menos como un proyecto bastante positivo ojalá al final esto se pueda plasmar se pueda realizar entiendo que el objetivo es desarrollar una serie de obras de infraestructura otra índole en materia productiva y de servicios que de alguna manera contribuye a paliar los graves problemas de falta de empleo de inseguridad que hay en toda la región y que muchos de los migrantes puedan acceder a trabajos al menos de carácter temporal que les permita agenciarse los recursos mínimos para poder subsistir ellos y sus familias se habla de una cantidad de 35 mil millones de dólares ¿cómo define usted esta cifra? bueno es una cifra ciertamente para la economía hondureña por ejemplo es estratosférica sin embargo no hay que olvidar que se reparte con todos los países de la región pero bien algún beneficio porque creo que en estos temas uno tiene que buscar aspectos positivos y no solamente verlo lo negativo muchas gracias declaraciones del abogado Milton Jiménez Puerto ex canciller de la república dándonos su criterio sobre estas inversiones conjuntas que hará el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México en la frontera sur mexicana a fin de fomentar el empleo temporal empleos y ocupaciones para cientos y cientos de habitantes de los países del triángulo norte con estos detalles vamos a regresar a los estudios con ustedes adelante muchas gracias Guillermo Paz Manuel por este importante reporte y ahora vamos a presentarles a ustedes más información internacional gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana nuestros aliados de Mega TV de Chile nos cuentan que los trabajadores portuarios de la ciudad de Valparaíso continúan en huelga y esto pese un preacuerdo con el gobierno vean la más violenta jornada de más estaciones en lo que va de este paro portuario que ya cumple 32 días las calles del barrio puerto eran todas gas latimógenos enfrentamientos y el sindicato de estudadores epicentro de las protestas desde el techo lanzaban molotov y objetos a los carros de carabineros en las cámaras el sindicato quedó registrado el ingreso y ahí en adelante todo fue batalla acampal había aproximadamente 20 personas en el techo arrojando un más molotov carabineros tienen la obligación de actuar por flagrancia como fue planificado ¿querían año nuevo? no hay año nuevo en el techo 28 portuarios se negaron por horas a bajar mientras carabinero estuviera en el lugar estamos pillados aquí en el techo del sindicato 1 pero no vamos a bajar nuestro brazo imagínese si usted entra a su casa y la sentira el desorden todo el servicio de la costa de la bolsa muestran los daños en el sindicato y dicen sus advertencias están más vivas que nunca cuatro de los detenidos llegaron hasta el tribunal por desórdenes públicos pero algunas de las detenciones fueron declaradas ilegales carabineros hoy día no pudo decir que alguno de nuestros cuatro representados estaban digamos cometiendo algún delito pero el momento más preocupante de la noche se vivió cuando este automóvil atropelló a un grupo de manifestantes el conductor oyó y entregar el cromógeno dos personas recibía los primeros auxilios el hombre se entregó a carabineros horas después pero TPS indica que ya ha perdido dos millones millones de dólares por faenas no realizadas es bastante en declarar que la movilización es legal las barricadas siguen encendidas en Valparaíso y el reloj corre en contra ante la amenaza de que otros puertos adhieran a las movilizaciones y por otra parte nuestros amigos de Telefuturo Paraguay nos cuentan sobre un operativo de desbaratamiento de al menos siete puertos clandestinos los puertos clandestinos se hayan ubicados a orillas del río Paraná en la localidad de Salto del Guairá departamento de Canindellú el operativo fue realizado por la unidad interinstitucional contra el contrabando en coordinación con el ministerio público y la secretaría nacional antidrogas al menos doce personas fueron demoradas en siete procedimientos simultáneos la gran mayoría de los productos hallados en las instalaciones clandestinas eran cigarrillos según los datos preliminares los cigarrillos son de la marca EI de la tabacalera del este firma del expresidente de la república Horacio Manuel Cártez hasta el momento no se dio a conocer la cantidad exacta de lo de Comisor se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer datos de manera oficial sobre el operativo bien y este es que de noticias internacionales usted las pudo conocer gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana y con esto vamos a hacer una pausa comercial usted no nos cambie ya regresamos con más de 11 noticias nuestros presentadores se visten en Mendels para crecer para reír para trabajar para vivir para amar son 12 meses para convertirlos en los mejores de tu vida la navidad y el año nuevo eres tú feliz navidad y próspero año nuevo les deseo les deseo la canal se está otorgando amnistía para que no pagues cargos por mora en tu factura de energía si te acoges te quitamos intereses moratorios cargos por cortes y reflexiones cargos por irregularidades no fraudulentas todo esto sin intereses por financiación y también vigente para clientes residenciales que quieran acogerse alborón y cuenta nueva con un consumo promedio menor a 750 kilowatts hora autorizando la instalación del medidor prepago aplican restricciones si estás interesado visita una de nuestras sedes de atención al cliente amnistías vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 empresa energía honduras Mendels quiere que tengas una época inolvidable que te pongas eso que te hace sentir linda y va con tu estilo que cambies el traje de oficina por el de fiesta que decoren juntos el hogar que los llene alegría quiere que abrir y compartir regalos se convierta en un momento inolvidable Mendels quiere que te lleves la navidad que refleje en tu vida y que la adornes con tu estilo Mendels te quiero así este año los mejores regalos te los trae Lins canjea las tapas rocas de Lins y gana al instante playstations smartphones audífonos premios en efectivo y mucha Lins no esperes más por un buen regalo gánalo disfrutando tu Lins favorita Lins para gustos los sabores queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la navidad catrache invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos en todo el país se podrá vivir la navidad con carrosas días navideñas juegos tradicionales la deliciosa comida típica de la época esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que diariamente se unen en esta época de paz y amor bienvenidos a la navidad catracha día a día expone su cuero cabelludo a la contaminación sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa la exclusiva fórmula de Heron Shoders te protege la contaminación removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa por eso recomiendo Heron Shoders protección diaria contra la contaminación llegó la diversión llegó el juguetón de Diyunza con los juguetes más buscados juego de pistas con carros de maisto oferta 579 lentiras muñeca frozen oferta 590 figura Hashimal oferta 179 figuras Transformers Bumblebee desde 429 lentiras y con credit Diyunza recibes 10% de descuento extra en tu primera compra y sobreprecio en promoción Diyunza los más grandes en juguetes continuamos con más informaciones de 11 noticias emisión meridiano y es que la compañera Kimberly Espinosa nos da con usted reacciones sobre la lluvia de requerimientos que se presentarían en los próximos días contra ex directores de la policía nacional Kimberly usted nos detalla adelante muy buenas tardes compañeros y televidentes de 11 noticias efectivamente en las últimas horas ha trascendido que el ministerio público estaría presentando una serie de requerimientos fiscales en contra del actual jefe y 5 ex directores de la policía nacional pero que tienen que decir al respecto los miembros de la comisión depuradora escuché hay una información que esté en poder del ministerio público y que esté en secretividad y me imagino que oportunamente si hay mérito suficiente las mismas unidades y las relaciones públicas de este tipo de operadores de justicia que harán a conocer el local no es un ministerio el ministerio público y la ley que determina que toda pesquisa o investigación goza de la secretividad del caso para garantizar no exista ningún tipo de obstáculo para concluir la gestión Ramírez del CIR Ramón Savillón José Abimoran ninguna ciudadana no 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 absolutamente todos los mencionados están fuera de la institución ¿por qué? no ellos durante algunos antes del proceso de depuración otros durante el proceso de depuración salieron de la institución el proceso de depuración continúa nosotros información que tengamos a la mano vamos si es en el marco del proceso administrativo laboral a proceder a recomendar al ministro tomar las decisiones de casos y eso la supuesta comisión de un delito el expediente será enviado al ministerio público como corresponde proceso de depuración es un proceso que se hace en el marco del mayor rigor técnico en el marco del debido proceso y respetando los derechos humanos de los que ahí están involucrados en el proceso de la institución no no conocemos absolutamente nada lo único que sabemos nosotros porque fuimos nosotros quienes enviamos información clave es que oportunamente 2100 oficiales agentes y personal de auxiliar fueron enviados sus expedientes para que el ministerio público evacue y determine si hay mérito o no para presentar el tribunal tendremos los detalles en próximas emisiones de 11 noticias de momento yo vuelvo con ustedes a estudios centrales buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias Kimberly Espinosa y ahora le informamos que los empleados del SANA están protestando por falta de equipo y material necesario para poder realizar sus labores es René Amaya quien nos amplía esta información con ustedes adelante hola que tal buenas tardes compañeros así ya nos encontramos en las oficinas de el SANA aquí en la colonia de Ivagna pues a partir de ahora pues han los trabajadores han comenzado con una serie de paros le consulto a don César Castellano presidente del sindicato a que obedece este paro que ustedes han emprendido a partir de ahora y si lo van a levantar o que respuesta están esperando la autoridad buenos días licenciado manifestarle que el día de hoy el comité ejecutivo ha programado esta asamblea informativa en concepto de hacer una denuncia y a la vez hacer una acción de protesta ya que estamos siendo violentados por el actual gerente general del SANA en nuestra contratación colectiva las cuadrillas nosotros tenemos una serie de exigencias las cuadrillas que salen a laborar a las diferentes colonias cuando se presenten una ruptura de tubos en las que están trabajando también los de alcantarillado sanitario estos compañeros están trabajando casi con las uñas definitivamente a estos compañeros no se les está dotando de todos los materiales de los insumos que ellos necesitan para el buen desarrollo en sus funciones sin embargo con la responsabilidad que le caracteriza al trabajador del SANA ellos están cumpliendo con esas funciones la exigencia muchas veces es fuerte pero definitivamente se llega a tal grado de que los compañeros hacen una cabulla para comprar una sierra una cegueta para cortar el tubo que está roto y para poderle acoplar el otro les están exigiendo a ustedes como trabajadores pero no están dando los insumos necesarios para hacer el trabajo exactamente y a nosotros lo que nos manifiesta en muchas ocasiones le hemos escuchado al señor gerente que dice que ha mejorado la situación de las finanzas del SANA si ha mejorado las finanzas del SANA que sean retribuidas en comprar estos insumos ¿qué necesitan por ejemplo para hacer el trabajo como debería de ser? mire por ejemplo aquí tenemos al frente nosotros esos tanques que van a dotar de agua aptable a esas colonias esos tanques andan con las llantas pelonas se meten a unas colonias en las que ya definitivamente una colía de cigarros no la pueden ni apagar yo le agradezco César muchas gracias presidente del sindicato del SITRA SANA pues aquí en pie de lucha en la colonia de Iván donde funcionan las oficinas del SANA el problema ya ustedes lo han podido escuchar cuáles son los verdaderos problemas que mantienen los trabajadores que están demandando de parte de las máximas autoridades en este caso de don Roberto nos hablan más detalles en las próximas emisiones con ustedes adelante René Amaya muchísimas gracias por este informe ahora nos trasladamos hasta la zona norte de nuestro país y es que se registra un incremento de 200 lempiras al saco de hojas de tamal que en día si usted nos brinda cada detalle será que para estas fechas ya le subirán a los nacatamales si usted nos brinda detalles adelante buenas tardes efectivamente y es que en los incrementos principalmente en aquellos productos que son de temporada en esta ocasión como la hoja de tamal pues se ha incrementado 200 lempiras lo que es el saco que días anteriores estaba costando 400 esto ha sorprendido a los locatarios y por supuesto también a los consumidores a continuación vamos a escuchar la reacción de uno de los vendedores que dice que ahora el paquete que se elaboran de 15 a 16 tamales está costando entre 12 y 15 lempiras ya va a subir porque están pidiendo a 15 ya de mañana para allá va a costar 15 12 no es que le suben los ojeros allá entonces uno por eso tiene que dar más caro los proveedores se aprovechan ellos entonces por eso damos caro nosotros cuatro cuántos tamales se hacen de una hoja 15 16 16 tamales sí o sea que prácticamente la envoltura de un tamal cuesta 1 o 2 sí lo menos por ahí ¿cómo ha estado la venta de la hoja? no ahorita está empezando a venderse ha estado cobarde pero ya va a empezar a vender ¿compran el saco? sí el saco el saco ¿cómo le traen el saco? básicamente solo por tener al cliente sí al cliente ahorita pero ya de mañana para allá va a ser más caro ¿compran el tomate? no esa no ha subido solo lo único que ha subido es la cebolla blanca y la roja de allí está todo normal a 10 pesos a 8 aprovechan porque es el producto de la venta sí ahorita sí siempre para estos días siempre es más caro siempre ya otra de las vendedoras ha informado que cuando se llegue el día 23 y 24 de diciembre el saco de hojas de tamal pues llega a costar hasta 1500 lempiras sin lugar a duda pues es un aprovechamiento que tienen los que acarrean este tipo de productos con este contacto vuelvo con ustedes buenas tardes buenas tardes para usted también Gerling Díaz muchísimas gracias por este reporte en directo desde San Pedro Sula y ahora a continuación vamos a presentarles a ustedes las breves noticias internacionales las tropas estadounidenses comienzan a regresar a casa desde Siria como parte de una nueva etapa en la lucha contra el Estado Islámico lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca Sara Sánchez la asamblea general de la ONU adopta acuerdos sobre refugiados inmigrantes ante dicho acuerdo que oponen Estados Unidos y otros cuatro países autoridades del canal de Panamá anunciaron que recuperó buena parte de los 848 millones de dólares en anticipos que deberá devolverle el consorcio que construyó el tercer juego de esclusas tras una reciente orden de un tribunal arbitral con Tom Ayano más de 1100 cables fueron proporcionados al diario por la empresa de seguridad cibernética Area 1 que descubrió la brecha que considera que las técnicas utilizadas por los hackers eran similares a las del ejército popular de liberación de China durante los últimos dos meses el presidente cubano Miguel Díaz Canel ministros y parlamentarios cubanos comenzaron a utilizar masivamente las redes sociales poniendo fin a la estigmatización que las plataformas habían tenido para las autoridades de la isla por años para 11 noticias Isabel Achebe muy bien en temas de salud expertos en ginecología se refieren al extraño caso de la bebé parásito que nació en Danil y que está siendo atendida en el materno infantil para ello nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Soto que nos va a conocer detalles adelante Carlos buenas noches compañeros en estudio y televidentes de 11 noticias pues sobre este caso particular la bebé que nace con la cabeza de su hermana adherida al tórax hemos platicado con una experta en ginecología ella nos explicaba que esto tiene mucho que ver con el cuidado prenatal que se dio antes del parto escuchemos sus declaraciones si lo más probable es que la paciente no acudió a ultrasonido temprano porque ahí se tuvo que haber visto desde el inicio cuántos bebés eran si estaban en una sola bolsita estaban en una sola placenta o se solo era un bebé y posteriormente a medida el bebé iba creciendo también tenía que haberse visto su forma su estructura si su pared abdominal estaba íntegra o había espacios que pudieran haber construido alguna estructura de su cuerpo como algunas demás formaciones que algunos bebés presentan como astroquíde o faloceles todo eso se debe determinar la mutación estructural y muy probablemente pues la paciente no tuvo ese tipo de control ¿qué tan extraño ese tipo de casos? la verdad es que son casos muy raros se da de uno en 500 mil nacimientos bueno dentro de lo que llevó acá no había visto un bebé fetus ni fetus hemos tenido gemelos siameses hemos tenido gemelos que comparten una placenta que tienen complicaciones como transfusión fetos fetos que se transfunden en sangre uno con otro pero estos casos son sumamente raros y muy importante de investigar y analizar el caso de cada quien ¿qué recomendación daría a las madres o a las personas que están en condición de embarazo y vienen iniciando esta etapa y sobre todo pues para poder identificar en un tiempo temprano este tipo de casos? bueno la recomendación es siempre acude a su control que el médico evalúe tanto clínicamente porque también hay otras complicaciones que la paciente pudiera tener no solo complicaciones del bebé la paciente puede estar teniendo también a la par otras complicaciones como hipertensión preeclampsia diabetes son cosas que tenemos que identificar y que la paciente acuda que tome sus medicamentos aseofólicos es muy importante se previene un 72% los defectos de tubo neural si se toma adecuadamente y si es posible desde antes de salir embarazada esta bebé ha sido trasladada al hospital María para que se le hagan algunos estudios pero va a retornar al materno infantil para tener todo el cuidado y quizás se le pueda salvar la vida estaremos ampliando más detalles en torno a este tema en las siguientes emisiones de 11 noticias buenas tardes amigos que tal como están bienvenidos al mundo de los deportes a esta hora del mediodía en Deployen las noticias aquí en Canal 11 y te voy a enviar el mensaje de MoneyGrant para que celebre celebre la alegría de la Navidad con tus seres queridos con MoneyGrant puedes enviar dinero a México Estados Unidos y a más de 200 países es fácil rápido y confiable y si necesitas que te manden dinero dile de tus amigos o familiares que sea por MoneyGrant y tú lo puedes cobrar en efectivo o en tu cuenta bancaria para más información visita MoneyGrant.hn MoneyGrant acercándote más vamos al deporte ayer la Federación de Fútbol dio su criterio de lo que es esto que se ha especulado en los últimos días de que Fabián Coito viene a dirigir a Olimpia el técnico uruguayo que actualmente dirige a selecciones menores en ese país y por cierto ha tenido éxito es el país que mejor manejo ha hecho de las ligas menores en los últimos tiempos y él está negociando con la Federación un nuevo contrato pero todo el mundo asumimos de que es porque viene a Honduras supuestamente a dirigir a nuestra selección jugó en Olimpia en el 93 pero la Federación sigue negándolo sigue negándolo y ya estamos bueno ya tenemos mucho recorrido como para decirte que cada vez que se niega más verdadera se vuelve la situación así es que en base a eso se le ha preguntado al presidente de la comisión interventora a Jorge Clomón como está esta situación de los técnicos con la comisión normalizadora estamos trabajando en equipo para llevarlo de la mano ellos están de cerca en todas las cosas algunas cosas le tocan a uno y otras algunas cosas le tocan a otra bueno yo leí la entrevista que él vio y fue claro lo que dijo que él estaba en lo que estaba y que estaba concentrado en lo que estaba y lo demás es especulación como les digo hay cuatro opciones denos el espacio para terminar la final del tema bueno le agradezco a don Victor Montagani por el afecto y por el cariño que le ha mostrado la operación de Honduras también a Javier también por las palabras y bueno la decisión pues se tomará en el mes de enero y primero yo lo mejor para Honduras en el mes de enero lo haremos pues tendremos la decisión en temas familiares y eso lo veremos ya en el mes de enero enero es la fecha que dan para anunciar y ojalá lo firmen y firmen a los jugadores como se dice o al técnico que lo firmen por años dependiendo de su rendimiento es cierto que es difícil porque con pintos se fueron los cuatro años y después si te sale churro no hayas como destituirlo porque tenés que pagarle los cuatro años así de sencillo bueno ayer la federación de fútbol la ha compartido con la prensa deportiva de nuestra capital con ellos han departido un desayuno ahí estaba mi madre el mondragón también al pequeño álvaro y todos en lo que era este evento acá en la capital de la república me había agradecimiento por lo que ha significado la atención a la prensa y bien que bien se ha platicado con la prensa y se ha platicado de varios temas ayer la comisión disciplinaria emitió el fallo de los castigos a que ocellan y a otros y ahí se quedó en blanco da cóler esta parte escuchemos al presidente de la comisión lo que tienen es una dieta mensual todas las comisiones de disciplina pero tenemos que ir viendo esos focos yo creo que hay que profesionalizar todo y por supuesto reconocer el trabajo que hacen a don Noren yo creo que el profesor Rebollar ha hecho un buen trabajo podemos hacerlo muchísimo mejor pero hay que reconocer que hay valga la redundancia un reconocimiento internacional a lo que se está haciendo en Honduras bueno es una decisión yo soy el director ejecutivo de la federación no es una decisión que me compete a mí y sería ligero de mi parte decirlo el comité normalizador es el que toma esa decisión bueno ahí está precisamente el señor secretario de lo que es la comisión interventora se retira don Oscar Velázquez 15 años en el arbitraje de nuestro país se retira buen suceso un buen línea lo deseamos como todos los árbitros que estuviesen en un mundial pero últimamente no han dado bien el arbitraje nuestro don Oscar representó también como dirigente del arbitraje al capítulo de Tegucigalpa se le hizo un reconocimiento por parte de la federación de fútbol ahí estaba el abogado Mejía haciéndole el reconocimiento de lo que es esta distinción sirviéndole al fútbol lo ha hecho por mucho rato vamos a escuchar su agradecimiento ella se retira 15 años dice que la familia no lo miraba ni en el fin de semana así es que ahora se retira para compartir ya con su familia lo que también es una obligación en el plano lo acompañaron nosotros dándole gracias primeramente a Dios ya que sin su voluntad y los propósitos de él este momento de mi vida no hubiera sido posible a mi familia a mi esposa Ana por su apoyo incondicional y todos sus consejos durante este trayecto y que muy sabiamente entendió mis ausencias a mis hijos Daniel y Astrid por comprender al no estar muchos fines de semana compartiendo con ellos por estar cumpliendo mi labor como árbitro de igual forma a mis hermanas y hermanos y a la madre que está en la presencia del señor y a mi abuela aquí presente y a mis demás familiares y amigos de mi querida Jutalpa y de igual forma a los que tengo aquí en la ciudad de Tegucigalpa y a lo largo ancho de todo Honduras gracias por su apoyo incondicional bueno eran las palabras del señor árbitro ahora ya retirado don Oscar Velásquez y ojalá sigan me ligado al arbitraje ha sido un hombre muy honesto y no ha tenido ninguna complicación en el trabajo arbitral creo que puede servir es necesario que también los hondureños tomemos el control de lo que es nuestro arbitraje amigos lo más importante a esta hora del mediodía en lo que corresponde a noticias el Real Madrid está ganando le tendré los goles en horas de la noche a las 9.50 luego de las noticias con don Raúl vallanares con permiso muchachas gracias muchísimas gracias al gallo de los deportes por habernos dejado Leyla muy bien informados en el ámbito deportivo así es nosotros nos despedimos así que no se despede nuestra programación se viene una de las novelas más esperadas por nuestros televidentes Eli hasta luego feliz tarde ¡Gracias!